Porque tú inventas, tú no empeñas en compra-venta Yo soy lo minero, pregúntase lo M30 John Gatillo, dame la luz Mangan ahí Quiero que manito, John Gatillo en la casa La Santa Gang en la casa Estamos en el rodaje de dos patas, sí o qué Eso es el próximo éxito que viene con Jincho Y Cherlocha, la Santa Gang y este servidor Estamos en la 42 ahora mismo, sí o qué ZM Music, el combo Esa es la familia, Yakuza Record es lo que viene Apoyen a mi gente de los minas en la casa Que están haciendo un buen trabajo, le ye Y cuando se quiere se pueden, apóyenlo ahora Pa' que después no estén dando gritos Se la vuelta, manito, dile tu gana Yeah, yeah, La Santa Gang en la casa Saludos pa' todos que están viendo este programa Y ustedes saben, lo miren en la casa apoyando este proyecto Lo que nuevo que viene, dos patas El Jincho, Cherlocha, John Gatillo y La Santa Gang Producido por quién? Por Imperio Record No, Vultico, estamos con La Gang Así que ya ustedes saben, el proyecto es un proyecto diferente El Palo de fin de año, vamos a cerrar el año con eso Yeah, go, 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 go La Santa Ganga Yakuza Record Ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.